Estamos cumpliendo un protocolo que es la fumigación de todos los ambientes y todas las cuadras, los cargos, para evitar que este virus se topaye. Vamos a fumigar también allá en la caja nación. Una vez que culminemos, para que nos permita poder ingresar a la casa del señor y poder fumigar también la casa. Obviamente no esperábamos que haya un caso, lamentablemente ya tenemos el primer caso y esto debe llamarnos a la conciencia, debe llamarnos a la sesión. Pido a toda la población, ayúdennos a que nosotros ayudemos. Ahora ya no es chiste, ustedes ven, tenemos el primer caso y esto debe llamarnos a la reflexión. Debemos entrar en conciencia, ser disciplinados y esperemos, cumplamos esta cuarentena como la establece la norma y vamos a evitar que haya un segundo caso. Depende de nosotros, ciudadanos, tomemos conciencia, seamos disciplinados y quedémonos en casa. Quedémonos en casa, como les decía, ayúdennos a que nosotros la ayudemos.